Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos una semana más a nuestro Zacatruz Lúdico. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos unas pocas de novedades. Pocas. Bueno, sí, pero contundentes. Sí, pero pocas. ¿Qué más? Tenemos también la opinión de los juegos de la semana pasada. Que también son pocos. También pocos. De hecho, vamos a opinar incluso de alguno que no le hemos hecho todavía conociendo, como a Dara. Uy, 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 no tienes el conociendo de a Dara. Todavía no, pero llegará en nada. Prometido. ¿Qué más? Y tenemos los juegos más viejunos. ¿Qué juegos? Ah, Remember. Ay, qué elegante. Es un elegante. Y también os diremos que juegos se van como kilómetro cero. Que tampoco son muchos. Estamos en una semana de cosas comprimidas. Sí, estamos ahí, ahí. Vale, pues nada más que decir. Nope. Arrancamos. Bueno, pues arrancamos con un par de cosillas que no vamos a abrir porque son libros. Huele a cómic. Huele a cómic. Sí, el cómic es el mejor olor del mundo mundial. Bueno, y de juego nuevo recién abierto también. Depende que lo fabrique. Sí, bueno, pero por regla general. Tenía que haber ambientadores. Como con olor a coche nuevo, ¿no? Sí. Que la gente los pide. Ya, pero el olor a coche nuevo a mí no me gusta. Debe ser la única persona del universo a la que no le gusta el olor a coche nuevo. No, a mí me gusta. A mí lo estoy haciendo así. Es que tenemos aquí el libro. Vamos a empezar por este. Vale. Pero ya lo ven en una foto. No hace falta que lo levantes. Ya, pero así lo podéis oler, ¿no? No, de momento difícil. Ay, qué bien huele. ¿Qué es eso? Pues es un universo que se han creado Luis Rollo y Rómulo Rollo. Yo soy muy fan de los dibujos de Luis. Y parece muy interesante. No había caído en mis manos, pero así de primeras me parece muy interesante. Y como siempre, no has dicho el título. No, se llama Malefic. Este es Tokio 2038, que es una aventura. Es una aventura y un poco de ambientación. De hecho, en castellano el Malefic lo tenemos como plenilunio. Que queda así como muy... Uy, plenilunio. Plenilunio. Vale, yo lo he visto. Aquí no pone plenilunio. Sí, viene aquí. Plenilunio. Así lo pone. Pues un librito que ya os contaremos con más detalle cuando lo podamos ver que tiene. En principio dibujos bonitos. Te iba a decir solo el nombre de Rollo en la portada. Bueno, el plenilunio, el libro base también. No es por el nombre. Es porque es guay. Sí, sí, yo no digo que no. No es solo por el nombre. Pero que el nombre también hace. Voy a abrir una hoja cualquiera. ¿Vale? Ya, una hoja cualquiera. Ahí, spoilers. Muy bien. No, hombre, no es un spoiler. Es un vehículo especial. Y eso. Es un nombre. Vale, y tenemos otro, ¿no? Un cómic. Esto sí que es un cómic. Dale tú. Yo, bueno, pues tu ciudad fronteriza. El volumen 6, si no me equivoco, de los librojuegos, libro... No, cómic juegos. Cómic, libro, cómic juego. Bueno, viene como librojuego, pero es un cómic de más que oca. Y en esta ocasión nos traslada al lejano oeste. Cómo me gusta el lejano oeste. De hecho, viene así como un tono, muy sepia, todo. Tan, tan, tan. El arbusto. Tú sí que eres arbusto. ¿Sabes lo que me parece muy interesante? Así, porque, claro, pues uno ojea ya. Sí. Tiene como gestión de la ciudad y luego un mapa también, espero que esté en PDF. Pero, sobre todo, me ha llamado la atención que pone finanzas y gestión de ciudad. Bueno, habrá que leerlo primero a ver exactamente qué es. Y entonces ya se me cae un poco la baba. Los dibujos, en principio, así son muy chulos. Tienen un cierto toque así como juvenil. Sí, infantil, pero, bueno, lo de gestionar una ciudad no me parece muy... Bueno, ya veremos hasta dónde llega la gestión de ciudad, que tampoco... Yo tampoco lanzaría las campanas al vuelo. No, no, no hay que hacerse... ¿Cómo se llama esto? Ilusiones. Muchas ilusiones. Lo veremos. Expectativas. Lo veremos esta semana. Abrimos... Vamos a abrir algo. Luego, sí. Venga. Narcos, plata o plomo. Plata o plomo es... Otra vez. Es decir, parece que está de moda Narcos. Está re pe. Hace nada teníamos... Opino lo mismo. Bueno, todavía no lo hemos probado. No, pero por la temática. Ah, bueno. Que es que es ponerle nombre y apellidos, que no es como cuando son personajes de ficción. No es lo mismo que matar zombies. Veremos. ¿Tienes numeritos por ahí? Sí, es de 60 minutos, más de 16 años. Por temática, imagino. Poco me parece. De dos a cinco balas. De dos a cinco balas. Y dificultad media. ¿Dificultad media? Eso es nuevo. Pone ahí. Vale, este juego no tiene nada que ver con el otro Narcos, el juego de tablero que traía Gulmini. Este es de Crazy Pound. Y bueno, ¿qué tenemos? Pues en principio ha sido una producción un poco de calidad media también, como la dificultad. Bueno, ¿y qué...? Media tirando un poco abajo. ¿Y qué hay ahí? Pues cartas, por ejemplo. Sí, cartas tenemos un montón. Tenemos 100 cartas en formato Ocean y tenemos 16, y voy a puntualizar aquí. Tenemos 13 realmente en formato Volcano, pero que es un formato raro, por cierto. No, a mí me gusta ese formato. A mí también, pero que no es habitual. No, pero mola. Pero el juego traía... ¿Qué otro juego tiene formato Volcano? Pues Scythe, por ejemplo, es formato Volcano. Pues el juego traía pegado en el lateral, en el precinto, esto, una bolsa con tres cartas más en ese formato Volcano, que deben ser promocionales. Así que en total serían 16 cartas Volcano. ¿Qué más? Tenemos dados de parchís raros, así... De parchís grande. Son dados grandotes. Bueno, pero son normales y corrientes. Blancos y verdes. Tenemos fichas, un buen montón. Eso sí, hay un montón. Tenemos también una bolsa. Ah, una bolsita de tercio de pelo de estas tan caras que... Sí, y un tablero. Y un tablero con el mapa de Medellín. Que allí podéis ver. Y no tengo muy claro de qué irá, pero sí, leyendo un poco por detrás, dice que uno es el patrón y los demás no. Así que, bueno, ya veremos qué tal este juego también basado en lo mismo. ¿Algo que decir? ¿No? ¿Nada? Pues vamos a otro. Pues vamos con este One Key. Una llave. Sí, dice por aquí. A ver, retira esta mano. De 2 a 6 jugadores. Retira esta mano. De 2 a 6 jugadores, 8 años o más y 20 minutitos. Juego de Nibeluz, que suele tener calidad muy buena. Sí, lo primero que voy a hacer es enseñar la cuna. Voy a abrir el juego aquí, tranquilamente. A ver si no se cae nada, porque lo he preparado un poco, pero no mucho. Fijaos qué cuna, ¿eh? Trae más cosas que esto, que nadie vaya a pensar que... Que viene vacío. Y esto se saca... Sí, eso parece como un dispensador o algo para jugar. Sí, cómo mola. ¿Qué más cosas tiene? Pues tenemos una pantalla, solo una. No sé si es que es asimétrico, una pantalla. Una pantalla para esconder. Y tenemos unas fichas alargadas, hay 3 con forma... Se van a caer todas las piernas. 3 con forma de llave y una un poquito más grande, como un mini tablerillo. ¿Qué más? Tenemos unas piezas de cartón, una grande y otras así más pequeñas. Bueno, grande, relativamente grande y otras más pequeñas. Sí, esas son las que me estaba refiriendo. Ah, pues perdón, es que no te estaba escuchando porque pensé que se iban a caer todas las piezas de dentro. Estaba concentrada en poner el juego súper despacio. Pues tenemos las piezas de dentro. Esas, esas, vale. ¿Cómo son? Son por redondas. Pues sí, y unas de madera. ¿Ah, sí? De madera, eh. Madera. Como un zacachip más grande. Sí. De madera. De color azul. Y ya está. Y luego tenemos unas piezas que son, iba a decir de puzzle, pero no es puzzle. Vale, es que yo pensé que te referías a esas antes. No. Esas sí que son un montón. Hay muchas piezas muy finitas. Con dibujos. Como cartas. Pero es que tienen formas irregulares. Sí, no digo de grosor como una carta. O menos, eh. Cartas finas. Cartas finas, vale. Lo que pasa es que entiendo que al verlas así grandes puede dar una sensación distinta. Sí, te lo compro, te lo compro. Sí, sí, sí. Y la cuna ya se ha enseñado. Y ya está. Pues nada. Y es que no me da ni una pista de qué va el juego. No, ni a mí. Ya lo veremos porque además de 2 a 6, eh. No es así en plan corto. No, no. Veremos. Veremos. Bueno, pues ya tenemos aquí una nueva caja. ¿Cuántas van? Cuatro, ¿eh? Bien. Una nueva caja de Unlock. Se alegra hasta la caja. Bien. Este Escape Room. Bien. Que siempre hemos dicho que es el mejor de todos. Es que a mí me gusta mucho y el último me gustó muchísimo. Sí. ¿Qué numeritos tenemos? Pues para 10 o más años, 60 minutos y de 1 a 6 jugadores. Bueno, como viene siendo habitual. Sí. Y tenemos cartas, 190 cartas. Tres mazos, tres historias, tres aventuras y unas cosas extras. Sí, un par de cosas extras. Las cartas son tarot francés como es habitual y tenemos la típica introducción que no ha cambiado. No. Tutorial. Que no ha cambiado desde que empecé Unlock. Pero no me refería a ese extra. Ah. Y luego tenemos tres, como bien has dicho, tres mazos con tres aventuras. Dos de ellas con extra. La primera, que es la que no tiene extra, se llama Insert Coin. Y es así como de videojuego. Sí, como de pixelado. Ochentero. Luego otra de Sherlock Holmes. ¿Nos cansáis ya con Sherlock Holmes? No, mola. Sherlock Holmes mola. Que sí, mola. Pero tanto, tanto. Yo qué sé. Hay miles de cosas para hacer algo más original. Esta trae un pequeño extra que parece un mapa, pero no lo hemos abierto. La verdad es que no lo hemos abierto. ¿Y para qué desvelas nada? Os lo digo que parece un mapa. Por la pinta. Pero no lo digas. Bueno, pues ya está. ¿Ya está dicho? Sí, Alicia en el País de las Maravillas. Tras las... Otro clásico. Tras las huellas del Conejo Blanco o algo así. No sé, pero que vamos, que hay más historias en el mundo. Ya, pero no venden tanto. Que sí, pero que yo qué sé, un poco de originalidad. Pones dos que llamen así y otra pues más original. ¿La Insert Coin será la original? No, original, eso no. Tenemos los grandes juegos en España de pixel. No lo digas mucho que en la próxima caja de blog saldrá la Cazónu. Hola. ¿Qué te apuestas? Bueno, pero por lo menos no hay ninguno. Eso sí. Nuestra recomendación, como es habitual, no desprecentéis las cartas. Habéis visto una foto que estaban presentadas hasta que no vayáis a jugar el... Sí. ...el juego. Y vamos a por otro. Fast food battle. Cat, 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 chup, cat, chup, and mouse, tal. Pues gatos y ratones. Un juego de palabras. Un juego de palabras. Di los números. Sí, porque con tu presbicia no... No, presbicia la tuya, que has hecho así y has hecho. Incluso has puesto cara... ¿Qué tal, chico? Ocho años o más, de dos a cuatro jugadores y de veinte a cuarenta minutos, pero dice aquí arriba, incluye sistema extra para disfrutar con peques de cinco a siete años. Bien. Esta pequeña caja tiene un montón de cosas. Tiene cuatro menús, que son como libretos pequeñitos. Sí, de cartón. Bastante grueso. Tiene peones. Cuatro peones, uno de cada color machista. El típico peón. Tiene un montón de cartas. ¿Cuántas cartas tiene? 110 cartas en formato Ocean. Y tengo una primicia, que creo que lo pone también en el manual, pero a mí se me ha contado. A ver. Pues los muñecos estos coquetos das cartas para que no te sientas mal cuando te los comas, porque aunque tú los partas o tal para hacer la comida, tienen como vida. Ellos viven así. Entonces, se unen después en otro ser y ya son otra cosa. Y cuando te los comes, los desmenuzas con eso y pasan a ser seres más pequeños. Y ellos tienen esa capacidad. Y nos seguimos en el proceso de la digestión, a ver qué pasa. Sí, sí, también se me lo ha contado, pero pues se hacen caquitas coquetas. ¿Sí? Interesante. Que sí que mola, así no da pena comérselos. Vale, juego de cartas, de corte... Y otra cosa también muy guachi, que me sé de este juego. No es de puteo, no es de maldad. Pi. Tú ponme los pis. Pero que no es de maldad. Eso está muy bien, me alegro muchísimo. A que mola. Tengo muchas expectativas ahora. Pues os contaremos esta semana qué tal este juego de gatos y ratones con pinta de ketchup y mostaza. Y creo que era nuestra última novedad de la semana. Sí, pero podemos opinar de cosas. Vamos. Bueno, pues aquí están los juegos de esta semana. Mira, no nos tenemos que esconder. Sí, no han sido muchos. ¿Empiezas tú, empiezo yo? ¿Empiezo por el más grande? No, empieza tú. Por uno más pequeño. Bueno, pues... De esa sección de por ahí. Pues voy a empezar por la de en medio. ¿Esta? Sí, porque al final poco hay que decirte. Es que yo creo que ni se ve, eh. Vale, es la expansión de Arkham LFG. Es poco hay que decir. Es simplemente una aventura para seguir la campaña. Sin más. Ya está. Ahí se acaba. Chin pum. Y ya que estoy, pues sigo con esta que tengo aquí, que tampoco tiene mucho más. La expansión Mercader... Perdón, Mercenario MK2 de Shia. Realmente, de esto podemos hablar un poquito más. Es una nave... Shia lo conocemos bien. Un poquito. Es una nave con su penejota nuevo, con sus cartas, su ficha de nave, un equipo que lanza dos dados y ya. Es que a mí los penejotas como no me encajan guay del todo. Porque es como, ah, están jugando penejotas, qué guay. Sí, pero este penejota es un poco especial porque lo alquilas. Ya, pero bueno. Es un mercenario, como su nombre indica. Al final yo creo que esta expansión no es... Me parece un poco caro para lo que es. Ahí sí, me mantengo. Es que además, así como la expansión grande de Shia, que es modular, está muy bien. Súper recomendable. De hecho, Shia, a pesar de ser un sandbox y tener muchas cosas, puede darle la impresión de que necesita más. Más variedad, más cosas. Bueno, es que un sandbox, en realidad, entre más cosas tenga, mejor. Claro. Por eso digo que, por ejemplo, ¿cuántos sectores vacíos hay en Shia? Uno. ¿Cuántos planetas hay? Pues hay dos o tres de cada, pero está como muy, ¿sabes? Encorsetado. Sí, pero son muy pocos. Dabe más cosas. Sí, y le pega más. Ahí va bien. Entonces esa expansión es bastante interesante. De todas maneras, a los sandbox, entre más cosas le pones, mejor. Sí, sí, más que hacer y tampoco suele ser complicado. Eso, no te complica el juego, pero te da variedad. Entonces, bien. El de misiones y poderes. Pues si queréis dar variedad, vale. Menos necesario, pero vale. Pero esta, yo creo que sí que es más una expansión para mí. De coleccionista. Sí, a mí también. Me opino lo mismo. Quiero la nave, quiero tenerlo todo. Y bien, fuera de ahí no aporta tampoco nada que digas, me hace falta esto. No, es imprescindible. Por aquí tengo una súper mega sorpresa, como no hacía tiempo, que tenía. Adara. ¿Por qué me miras así? No, no, estoy esperando que continúes. Vale, me parece un juego súper sencillo en cuanto a reglas, en cuanto a mecánicas. Que tiene muchas posibilidades. Que vale para cualquier persona. Es muy visual. Muy fácil de coger. Puedes hacer estrategia desde la primera partida. Y luego es muy bonito. Escala bien. Escala muy bien. Que funciona perfecto a dos. Y además, pues bien también. Tampoco se te hace el turno largo. No, es corto. Si el juego en sí, al contrario, el juego se acaba muy rápido. Sí, sí, que dices ya, ya está. Y luego es muy dinámico. Y cuando tienes que hacer cosas o pensar o andas sumando, podemos hacerlo todos a la vez. Así que me parece súper genial. A mí me ha dado muchas sensaciones, Teadara, de que estaba jugando a Seven Wonders. A una especie de Seven Wonders muy light, pero al final un Seven Wonders. Sí. Hay cartas de colores que hacen cosas. No hay draft, pero casi como si lo hubiera, porque vas dejando cartas en el medio y las recoges. Y las vas cogiendo, sí. Lo que pasa es que, claro, lo estábamos comparando. A mí el Seven Wonders me gusta mucho. No, bueno, no pretendo... Lo comparas como que fuera algo malo. No, no, no. Ni pretendo ponerlo al lado, ni nada. Son juegos distintos. Digo que me ha recordado esa sensación de Seven Wonders, pero más ligera. Estoy de acuerdo en que se le puede sacar a todo el mundo sin problema. La puntuación es un poco más engorrosa. Ya, pero como la puntuación es al final, la vas haciendo con la libreta esa, no sé, a mí también me da igual. Sí, es verdad que trae además una libreta para... Va bien. Así que mucha sorpresa. Sí, de hecho es un juego con esto de la puntuación que dices, de estos típicos que no sabes quién va a ganar al final. ¿No? Porque es tan... Tantas cosas a puntuar, tanta... Pero por eso yo creo, ¿no? Que es la gracia. Sí, 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 a mí me encanta eso. Y eso que está bien. Aparte que es un juego que tampoco... A mí eso de estar jugando, mirando y exprimiendo cada punto y planificando cada punto para ver cómo hacer más con menos... Ya sé que es la definición de euro. Pero como que me gusta más jugar y sentirme construyendo y evolucionando y haciendo cosas. Incluso, yo qué sé, en agrícola. Pues es que no me preocupo de cuántos puntos voy a hacer, me preocupo de tener más ovejas. Sí, quizás te dará, por ponerle algo así un poco... Dan menos sensación que otros, desde luego para mí menos que Seven Wonders, pero menos que otros en general, de que estás construyendo algo realmente. Estás como cogiendo gente, pero sí que no me siento tanto construyendo civilización. No, yo me siento desarrollando juego. Desarrollando juego, sí, pero no eso, no civilización. Quiero decir que nadie se lleve el engaño, que nadie piense que esto va a ser como de construir un imperio. No. Pero eso. Que lo que hace, lo hace muy bien. Muy bien. Vale, y aquí tenemos una caja de un viejo conocido ya, Monsters vs Heroes. Se ve. La de abajo. Seguro que se ve. Se ve. Levantala. Ahora esta la pongo aquí. Vale. Este juego ya no es la primera que tenemos. De hecho, Monsters vs Heroes salió en su momento. Luego se revictó con dos cajas que había juntas. Victoria and Nightmares. Y ahora llega esta de ambientada en Cazul. Guay. Al final es más o menos lo que era. Una especie de colección de set entre dos bandos. Y de maldad. Y de mucha maldad. Sí. Yo reconozco que a mí este juego no me va. Ya lo sabes, ya lo había dicho en el otro. A mí sí. Porque al final es de absoluta interacción con los demás. Entonces yo hago mis cosas y me las quito. Y creo que puede ser muy divertido en lo de hacer equipos y que no se pasa ahí bien. Bueno, piensa que no sabes quién está en tu mano. Pero me parece lo divertido. Sabes, en plan, ¿por qué me puteas que soy amigo tuyo? Eso mola. Y... Joder, es verdad. Se va a pasar el programa haciendo pi. Y me he enterado que está nominado a un premio. Guay. Me alegro un montón. De hecho, bueno, tiene trabajo el juego porque cada caja, la anterior, Victoria and Nightmares. Y esta trae como dos mazos cada caja. Son 30 y 30 cartas. Más por menos. Están regalando ahí a lo loco. Y que cada mazo tiene su cosa, sus personajes, está pensado. Pero te da mucha variedad eso. Sí. Así que chachi también. Pero bueno, eso, que se trata de hacer el mal, así que... Sí. Es que con la izquierda se me da mal. Tengo que apuñalarte con esta. Pinchi, pinchi. ¿Y luego qué? ¿Está grabado? ¿A la cárcel? No, porque no tenía nada en la mano. No seas médica. Es un intento de... No, porque ni te he golpeado. Bueno, ¿no tenemos más? No. Qué poco hemos trabajado hasta ahora. Sí, que hemos trabajado en otras cosas. Sí, pues vamos a ver en qué cosas. Bueno, pues aquí estamos muy bien rodeados de cosas. Rodeados, no, más bien parapetados. Parapetados. Sí, con cosas... Son nuestras trincheras. ¿Qué es esto? Pues cosas viejunas. Pues entonces mejor nos ponemos nosotros delante. Que no hagan de trinchera. No, porque somos tú y yo hace 10 años. Bueno, en algunos casos menos, pero... Hace 10 años. Pero aquí hay cosas que ya no se pueden conseguir. Es mejor ponerlos nosotros delante. Que somos más viejos. Bueno, que igual sí nos pueden conseguir. Algunos más que otros. Bueno, ¿qué es esto? A ver, cuéntanos. ¿Por qué están estos juegos aquí encima? Pues son juegos que solemos jugar y los vamos a ir sacando. Sí. Los vamos a compartir con el mundo. Vamos a dar envidia. Básicamente hace poco hablábamos, ¿verdad? De que hay mucho... No sé si consumista es la palabra, pero que últimamente sale un juego con mucho hype que la semana siguiente está caducado porque tenemos otro... Sí. También entiendo esa forma de hobby. Que es más de coleccionismo, más de admiración de los juegos. Varías. Juegas un juego, otro a otro. Lo entiendo, ¿eh? Pero no quiere decir que no puedas... Que tú te compres... Que no tienes que estar, digamos, en el último siempre. Que tú te compres un juego. No, claro. Puedes estar jugando en mucho tiempo. No, a mí me... Jolín, me mola mucho más cuando puedes exprimir un juego. Cuando se desgasta. Cuando tiene las esquínicas como esto. O como este. Vale, pues hay cuatro representantes aquí que además hemos jugado hace poco a todos. Muy recientemente. Hace menos de nada. Y hemos dicho... Una semana. Sí. Y hemos dicho eso. Vamos a dar envidia. Vamos a recordar viejas joyas que yo creo que esto vale para dos cosas. Por un lado, igual tenéis alguno de estos en el armario, ahí perdido cogiendo polvo. Y así os entran ganas de jugar. Eso es. Y decís, vamos a volver a sacarlo. Sí, sí, sí. O quizá no. Quizá simplemente son juegos que en su momento os llamó la atención pero no conseguisteis y luego... Lo olvidamos. Dejáis por ahí y de repente decís, oye, pues mira, no estaba mal. A ver si consigo uno de estos. Sí. Bueno, estos tres se pueden conseguir. Sí, creo que sí. Que el único... Pero luego hablamos, lo dejamos para el final. Lo dejamos para el final y yo iba a empezar por allí. No, déjalo para el final. De las malas noticias al final. Empeza por allá. Rune Bound. Pues, bueno, no es exactamente un sandbox, aunque para mí está muy cerca. Puedes hacer un montón de cosas. Hay muchas maneras de ganar para ir consiguiendo ser fuerte y batir. Depende de la aventura. Sí, pero bueno, el objetivo sí que es encaminado. Sí, pero... No es tan libre. Ya, pero, por ejemplo, en la aventura que jugamos la última vez había que batir a un gran jefe final. Tienes que ir entochándote y puedes entocharte de muchas formas. Sí, eso es verdad. Tiene un tono así de voy a ir por ahí haciendo aventuras y voy a ir consiguiendo dinero para ir comprando o subiendo habilidades. Ahí tienes razón. Aunque el objetivo final sí que está claro... Sí, bueno, eso sí. Sí que puedes ir... Lo que pasa es que tienes que tener muy en cuenta el tiempo. Porque al final hay un medidor de turnos. Sí, sí. Está limitado el tiempo, cosa que tampoco me parece del todo mal. A ver, vamos a ponernos en modo cebolleta. Y no sé si tú has jugado a la edición anterior de Rumbon. Creo que sí, pero ya te digo que no lo sé. Es que no lo sé. Una de las críticas más grandes que tenía... Se me mezclan las cosas en el cerebro a veces. Si no, demasiados juegos iguales. Y porque me agito. Pues no lo hagas. Una de las críticas más duras que tenía en la versión anterior de Rumbon, la segunda edición... Recordad que la primera y la segunda son prácticamente iguales. Solo cambiaba... Esto también es muy curioso. Entre la primera y la segunda edición, además de muñequitos, que es lo de menos, cambiaba dos dados, un dado de 20 por dos dados de 10. Pues ya intentaron solucionar cosas. Sí, pero es curioso eso de... No, es que estadísticamente salen mejor dos dados de 10 sumados que un dado de 20. Eso sí que es curioso. Sí que me ha dado que llama la atención. Sí. Bueno, en fin. A lo que iba. Eso. Que una de las críticas más grandes... Mira, está con las manitas. De la edición anterior. Porque quedó en planter añeco. Era que era eterna. Que tú podías estar jugando cinco horas. Porque como no había un contador de turnos... Eso es una maldad. Tú dices, me quiero entochar, me quiero entochar más y más. Y tú también, y yo también, Guerra Fría. Como en Talismán. Que algunos estamos ahí en plan batidura. Pues sí, por ejemplo. Yo lo hago. Entonces, bueno, esto sí que es un cambio. Y aquí te puedes entochar, pero tienes una limitación. Lo jugamos recientemente, debido a que lo preferimos a juegos muy mencionados recientemente. ¿Juegos muy mencionados recientemente? Esa señor del que usted me... Ah, vale. No, no. Yo lo digo todo. Yo lo digo todo. Y es que este juego mola mucho, eh. Sí. ¿Y qué te parece el sistema de tazos? Que fue una de las críticas de esta edición. Ya, a mí es que el sistema de tazos en principio no me agrada. Me faltan dados. Ya hace poco llegó un juego también que dije... Ah, sí. El de la Tierra Media. El Señor de los Anillos. Sí. Y gracias por la Tierra Media. Que dije... Uy... Que luego tuvimos que jugar al símbolo arcano para tirar dados. Porque yo necesitaba sentir los dados puñados. Sí, podía estar aquí también. Sí, podía estar, pero no está. Y necesito sentir la mano para tirar dados, ¿sabes? Entonces, quitando esa sensación de como que te falta porque somos animales de costumbres, los dados tienen más táctica. No, no, no. Más táctica no. Más táctica tienen los tazos. Eso, eso. Perdón, perdón. Perdón. Es que mi cerebro quería... Estaba pensando una cosa pero dije otra. Que los tazos tienen más táctica te permite... Además, jolines, los vas cambiando y... Y los vas usando de otra forma que a lo mejor se podía hacer con dados, ¿eh? No digo que no. Se podría hacer, pero dependerías más del azar. Bueno, podrías girar un dado. Es que al final, la versión anterior, que era de lanzar dados, se podía convertir en un tiradados. Sí. Tiro distancia. Tiro magia, tiro al revés. Tiro distancia, tiro cuerpo a cuerpo, tiro magia. Tiro distancia, tiro... Ya, sin pensar en nada. Aquí está bien. Sí, a mí sí me gusta, ¿eh? Y en cuanto a la famosa, que esta creo que sí que está agotada, vínculos inquebrantables. Vale. Para jugar con el modo bot. O sea, quiere decir, ¿a mí te mola eso de hacer de malo contra otro? No quiero hacer de malo contra otro, porque yo, aunque juegue a este, no hago interacción. Entonces, bueno, el que va y bate al bicho, pues vale, ganó, ya está. Lo que no quiero es hacer el malo uno con otro. Ya, pero si tienes que encarnar a los malos para lanzar los tazos... Ah, eso me da igual. Yo prefiero que haya un script y así no nos... Sí, claro, pero luego es, voy a darle la vuelta a este, no, mejor al otro, no, voy a dar la vuelta a este, para que te den... Sí, claro. ¿Ves? Eso está mal. No, hombre, las cosas hay que hacerlas bien, si eres el malo tienes que ser malo. Pues es mejor un script y así culpamos al papel. ¿Pero qué más te da? No tenemos que tirar la mesa... Ay, madre, qué obsesión. Adastra. ¿Qué tienes por ahí, anda? Adastra, Adastra. Ah, ¿vamos a ir así? Sí, ¿no? Para que haya del orden. Pues cuéntanos tú de Adastra, entonces. Adastra es uno de mis juegos espaciales favoritos, ya con eso lo digo todo. Adastra tiene un problema muy gordo, muy, 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 muy gordo, y es que empiezan tres. Sí, pero... Hay unas reglas oficiales para jugar a dos, no funcionan mal. A mí me parece que funcionan bien. Pero sí que tiene más gracia con más gente. Vale, pero eso pasa en el 90% de los juegos. Este juego fue un juego que pasó sin pena ni gloria, o quizá con más pena que gloria. Pobrecito Adastra. Y es un verdadero juegazo. Yo creo, ¿sabes qué pasa? Este juego, creo que de los que tenemos aquí es el más antiguo. Hablo de Rumbown como de la edición nueva, claro. No, pero Rumbown hay que tener en cuenta su historia. Correcto. Porque yo también soy de una edición nueva. Pero este, que sí que tiene ya un montón de tiempo, creo que no era el momento de Adastra. Puede ser. Y de todas maneras es un poco lioso los recursos que tiene. Lo de las cartas es un poco... Son por colores. Vale que no te sepas el nombre de la piedra, la pantamita. No. No, hombre, pero yo quiero unos cuchiflitines o algo, aunque sean piezucas. ¿Cómo lo escondes? Para que no vean los demás qué recursos tienes en la mano. Pues en una pantalla o en algo. Ah, pantallas no. Yo creo que está bien. No me gustan las cartas pequeñitas, pero está bien. El juego está muy bien. Este juego además tiene una cosa muy curiosa, de las más curiosas, y es que ¿cuál es la X de los 4... No es un 4X. ¿Cuál es la X de los 4X que menos estila? Exploración. Vale, pero podemos decir que es un juego de exploración. Y este, claro, es que es eso, es todo lo contrario. Pero no es lo que más me gusta. ¿No? Entonces, ¿qué es? Construir. Bueno, tampoco construyes tanto. Sí que construyes fábricas y economías. Construyes es lo súper guay. Un labor planeta. Ya, pero construyes un montón de cosas. Y navecicas y de todo. Sí, y navecitas, es verdad. A mí, ostras, si construyes, ¿eh? ¿Para qué quieres los recursos y no? ¿Tú qué haces con los recursos? Sí, 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 es para construir, pero a mí me gusta más lo que más me llamo siempre de Adastra, la parte de la exploración, porque pocos juegos la tienen. Eso de llegar a un sistema con los planetas, ver, me quedo con este. Ya, eso es un poco raro. ¿Qué haces? ¿Un tour? Claro, das una vuelta por el sistema y dices, aquel tiene buena pinta, aquel de allí, sí. Y allí vas. Sí, Adastra es un gran juego. Y además un sistema de ir colocando cartas antes o después, que no sabes si te estropea el todo la estrategia cuando dices, bueno, voy a poner esta porque quiero construir. No, porque seguro que alguien va a construir. No la pongo, alguien la pondrá. Es verdad, y la última partida te falló. Y luego no lo pone nadie, claro. Y le falló. Yo quería construir. Y se le jorobó toda la estrategia. A veces pasa. Pero como es oculto, es sin maldad. Por lo tanto, me gusta. Eso fue bueno. Es más, tiene un punto, para mí, brutal. Un planeta es tuyo para siempre. No te lo pueden quitar. Pero puedes construir allí también. Sí, sí. No, también no. Si el planeta es de uno, es de uno. Lo puedes construir más. Ah, ¿no puedes construir más? No, no, no puedes construir más. Cuando construya bien un planeta, es suyo. Se acabó. Eso mola. Y no te lo pueden quitar. Eso mola. Es mío. No me molestes. Voy a hacer una expansión que sea la bomba planetaria. Sí, la historia de la muerte. Aunque eso salió fatal. La historia de la muerte. Sí. Tres o cuatro veces salió fatal. Acabó. Acabó muy mal. Y luego la metieron en un planeta, ya, lo loco. Y también acabó. Bueno, da igual. Ya tengo que inventar otra cosa. No me gusta eso. Eso no me gusta. Xenoshift, ya que hablamos de estrellas de la muerte y extraterrestres y espacios. Y cosas que explotan. ¿Qué tal Xenoshift con Slug? Pues a mí es un juego que me gusta mucho. Lo de programar acciones me chifla. Lo de la muerte me chifla. El defensa de la torre. ¿La muerte? ¿La tuya? ¿El otro? La de los malos, tío. Bueno, en general. Se muelen todos. Los soldados también mueren aquí. Por eso. Muerte y destrucción. Y lo de la defensa de la torre a mí es una mecánica que siempre me encaja bien. ¿Juego de Cool Minions or Not? Que no tiene minis. No, pero tiene un montón de cartas. Muchísimas. Y hay expansiones. Este juego, yo lo he dicho más de una vez, para mí es, con diferencia, el mejor juego de defensa de la torre que existe. Pero ha sido muy criticado y es que no entiendo por qué. Sí, bueno, supongo que al final va por todos lados. Este juego, incluso, yo he llegado a compararlo con el famoso After the Virus, diciendo, esto está bien hecho, After the Virus no. After the Virus no lo he probado. Y ahorratelo. Y luego está el famoso Visiget, o como se pronuncia. A mí ese sí me gusta. Que no ha llegado a España. Es de Cool Mini también. Es de Cool Mini. Y ese sí me chifla. Yo lo tengo. Y ese me chifla. Pero no lo hay en español. No te lo he traído. No te lo he compartido ese. No. Ese no lo hay aquí, ¿verdad? No lo hay en español. No. ¿Fue de campaña? No. ¿No fue de campaña? No. Es de importación. Ah, directamente. No sé por qué me sonaba que era de campaña. Igual te lo dejo probar un día. Si te portas bien. Veremos. Pero la verdad es que este Xenoshift, de todos los que he probado, me parece mejor. Es menos lioso el Xenoshift que Visiget. Xenoshift, el problema para mí, cuando se lo sacas a alguien por primera vez, es como que tengo mucho que leer. Son muchas cartas. Es complejillo. Y luego lo de sacar los bichos y que sean miniaturas, ralentiza el juego. ¿Pero el Visiget, dices? Sí. Ralentiza mucho el juego. Y este me parece muy dinámico. Es muy rápido. La acción es rápida. Y te mantiene en tensión. Sí. De lo lindo. Sí. Y luego es difícil de ganar. Entonces, mola. La última partida creo recordar que la ganamos. Sí. Por poquito. Sí. De milagro. Por los pelos. Porque me tenía ahí guardado un algo. Pero la verdad es que funciona muy bien. Y sí, es verdad que ha sido bastante denostado este Xenoshift. Yo puedo entender que para tener solo cartas, porque al final tiene un toque de deck building, puede ser caro en precio. Es una caja enorme cuando realmente son cartas. Hola. He venido sin preparar eso. ¿El qué? ¿El precio? Lo del precio. Yo que siempre tengo en cuenta esas cosas. ¿Cuánto cuesta? No lo sé, la verdad. Sé que tenía un precio relativamente elevado. Y además, puede ser decepcionante el ver una caja tan grande, ver el sello de Cool Mini y luego encontrarte, no sé qué puede haber aquí, 300 cartas. No sé cuántas. Un montón. Igual lo pone por algún sitio, es igual. Muchas cartas. Muchas. Pero ya, y unas fichitas pequeñitas muy cúteres. Pero realmente es la gracia del juego. Mezcla ese toque de deck building, donde puedes ir comprando cartas, con el defensa. A mí me parece genial. Si no lo habéis probado, probadlo, porque este juego, yo creo que se merece un hueco entre los... ¿Guays? Sí, me parece entre los viejunos que decías tú. Viejuno. Vale. Vamos al último. Viejuno. Pensé que era más viejo ese Pathfinder. No, no, que vale. Lo que pasa es que fue un juego que se quemó muy rápido. Es decir, salió, se vendió un montón, sonó mucho y luego desapareció. Supongo que porque se agotó. Yo tengo una opinión sobre ese juego. Pues adelante. Es un juego de aventuras, de cartas. Y ahí lo del Adventure Card Game. Con un montón de expansiones, prometía ser muy narrativo y luego es muy repetitivo. A ver, a ver. Muy repetitivo. Doña Bla 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 Bla, eso no me lo leas. ¿Cómo pretendes que sea narrativo? Pero porque tiene un hilo que es como ir leyendo un libro, como los libro cuentos, que lees un trozo y ya juegas. A mí eso no me mola, tío. O sea, con otros juegos que han salido posteriormente de cartas, de Adventure Card, aunque no sean exactamente como este, creo que se ha mejorado mucho ese juego. O sea, te refieres a los LFG realmente. Sí. Arkham y todo esto. Y estaba pensando específicamente en héroes de Terrinov. Comparado con este. Sí. Es muy repetitivo, sí. Yo creo que el problema de este juego es... Mata, 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 levanta. Creo que el problema es precisamente que es demasiado largo. Sí. Quiero decir, son seis cajas, cada caja, que son necesarias si queréis la campaña entera. Y cada caja tiene cuántas, cuatro o cinco aventuras. Sí, por ahí. Por ahí va. Entonces al final son pues treinta aventuras. Y son iguales. Igualicas. Todas. Hacer lo mismo una y otra vez. Si además luego le quitas el leerte las localizaciones y leerte el principio, pues ya, entonces, vámonos. Claro, entonces sí que es pumba, 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 tiro dados. Es un tiradados. Eso sí, pero ojolines en héroes de Terrinov tienes más cosas que hacer. Y algunas veces tienes que hacer una cosa, otras veces tienes que hacer otra. Ir por un sitio, ir por el otro. Aquí también. Te acuerdo a una aventura en la que tienes que conseguir aliados. Ya. Y ya. Ya está. Y lo demás es mata, 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 cierra la localización. Mata, 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 cierra la localización. Bueno, curiosidades. Y es infinito. Curiosidades de este juego. Primero, Debir ha dicho que no lo va a reeditar. Está agotadísimo. Yo creo que está superadísimo y hacen bien porque no... Ya no tiene cabida. No, pero es que no tiene cabida en el mercado actual. Para mí no. ¿Por qué? Porque está superado. Por los LCG. Sí. Bueno, pretende ser un concepto un poco distinto. Y era carillo ese. Eso se lo sé. Se lo juntas con todas las expansiones que te hacen falta así. Pero bueno. ¿Qué más? Debir sí ha dicho que va a sacar otro Pathfinder en el juego de cartas. Que ahora tiene un formato diferente. ¿No? Algo así han dicho. Que es una caja pequeña. Y que serán aventuras diferentes. Y que además las puedes combinar. O sea... Combinar. Yo había entendido que eran autojugables. Que tú comprabas la caja y ya está. Sí, pero la podías combinar. ¿Con otras? Sí. Entonces, claro, parece que están arreglando, si se puede decir así, ese tema de que sea repetitivo. Y lo están haciendo un LCG. Es verdad, porque hay una cosa que pasa en las aventuras que es muy curiosa y es que según vais avanzando en las cajas, metéis cartas nuevas, pero os hace que se diluyan. Y puede pasar que en una aventura necesitéis una carta que venía en la caja de esa aventura, pero no os salga. No. Porque se mezcla con todas las demás. Sí. Y puede ser un problema. Lo es. Vale, y una curiosidad más. Este juego, el auge de los señores de las runas, es exactamente la misma historia que la campaña de rol de Pathfinder. De manera que si jugáis a esto, ya conocéis la historia de la campaña de rol. ¿Os habéis jugado a la campaña de rol? Por eso no hay que leer eso. ¿Sabéis de qué va esto? Ya está, a lo loco. Bueno, la mala noticia es que está descatalogado. La buena es que comparto contigo que está superado. Hay otros más guaches. De este no hay otros más guaches. Que arrumban, posiblemente no. De este no hay otros más guaches. No, no conozco ninguno. Y de Adastra tampoco. Bueno, de Adastra... No, con Sia, Sia... Pero Sia es un sandbox, es distinto. Adastra es un juego de gestión que además mezcla y el jugártela por el cartazo. Sí, a ver, es verdad que en Sia no tienes tanta gestión. Es verdad. Yo creo que como Adastra... De hecho, Adastra es tan particular que no se me ocurre otro parecido. No, a mí tampoco. Este Pathfinder, si lo tenéis, estupendo. El juego se disfruta. Te lo pasas bien. Sí. Sobre todo es muy ligero. Es fácil sacar a mesa. Es muy ligero jugar a su aventura 2. Claro, como es súper repetitivo... Tú, si juegas cuatro aventuras, ya te lo sabes. El juego para siempre. O sea, tú te lo pasas mal jugando a... No, me lo paso bien. Es cuando tienes el cerebro desconectado, te echa humo, está frito o diversas mierdas que tenemos en el cerebro. He dicho mierdas otra vez. Pues sí, se disfruta porque es como jugar al Tetris. Vaya comparación. Eso será el catamino. No, porque no tienes que estar pensando. Simplemente es, bueno, pues... Yo qué sé, más casual y más arcade. Está bien. Eso mola también. Bueno, hemos dado ya mucha chapa, ¿no? Sí, muchísima. Vale, pues creo que cualquiera de estos cuatro es... Muy recomendable. ...un buen recuerdo. Si lo tenéis en el armario cogiendo polvo, a desempolvarlo. Y hablando de desempolvar armarios... Lo que se va. Quitamos lo que se va. Pues se va poco. ¿Poco? ¿Por ejemplo? Poco. Por ejemplo, Fan Hunter Vampiro. Fan Hunter Vampiro. Carcassonne Safari. Yogi, por aquí, el juego en lata. Y el tesoro de los dragones. Recordad que Carcassonne y Fan Hunter son juegos independientes. Que se pueden jugar así. Pues nada. Llegarán sellados en unos días. Unos pocos días. Y ya está bien por hoy, ¿no? Ya, ya hemos dado la chapa bien. Pues nada. Hasta la semana que viene.